Por ejemplo, me contaban que la gioia yo vi Hasta decía No, si tengo que hablar con mis compañeros Uno que otro que no esté bien enfocadito Tranquilos Yo me encargo Yo voy a hablar Porque a mí cuando me hablaban de la gioia Me hablaron de un tipo que viene a ser Un líder positivo que falta Esta palabra, José Sentido de pertenencia No siempre en el fútbol se encuentran jugadores Que tengan sentido de pertenencia Y la gioia yo vi Ahora que salga o no salga Y no me voy a dejar de contar la historia Yo vi Mientras los compañeros En su justo derecho El año pasado estaban festejando Con lo que estaban festejando Ganar la sudamericana La gioia Diciendo ¡Ey! Puedo hacer algo con alguien Porque me muero por ir a Melek Me muero Ganando un torneo internacional Obviamente se dio suplente Quería cambiar de rol Me muero por ir a Melek Muero por ir a Melek Un tipo que claramente quería estar ahí Bueno, no se olviden Sin pairing No se olviden de que la decisión de la десятana